Hoy hemos ido a la playa, pero no nos apetecía bañarnos, porque el mar estaba lleno de plásticos. Entonces nos dedicamos a recogerlos. Había tanta basura que nosotras solas no pudimos recogerlo, por eso os pedimos ayuda. Podéis ayudar reciclando en casa y no tirando basura en la calle, en el campo o en el mar. Hay mucha gente que no entiende que les hacemos daño a los animales, ya que se enredan en los plásticos. Si veis algún plástico tirado, por favor, recogerlo como hicimos nosotras. Cuando nos metimos al mar, parecían importarle a la gente que el mar estuviera sucio. Pero sin embargo a nosotras nos molestaba encontrarnos bolsas de azúcar, vasos de cartón, botellas y muchas cosas más. Las basuras estaban vacías, todos nos la encontramos por el mar, la arena y las rocas. No lo pudimos recoger todo, ya que había bastantes cosas. Por suerte no vimos ningún animal enredado con plásticos ni nada. Puede que tú no contamines, pero hay mucha gente que sí lo hace. Y luego la gente se queja de que está el mar así, pero ellos mismos son los que lo han llenado. Sabemos que el mar es muy grande y que nunca va a estar limpio del todo. Pero también sabemos que todos juntos podemos reducir el número de suciedad. La gente no se da cuenta que se come los plásticos que antes se han comido los plásticos. Para que este mensaje llegue a todas las personas, te pedimos que lo compartas, por favor. ¡Gracias!